Que tal youtuberos, aquí en un vlog trayéndoles un nuevo video El de hoy estamos ya de regreso con la serie Por fin ya continuó lo que sería la serie de supervivencia Después de varios días de no haberla traído ya estoy continuando lo que sería la serie Y me encuentro aquí consiguiendo lo que sería Occidiana para poder hacer el portal El portal Nether Y si ven que no tengo nada de experiencia es porque ya me han matado, me mataron aquí en la mina De nuevo siempre me matan en la mina Y pues perdí toda mi experiencia otra vez Lo bueno que no perdí mis armas ni mi pico de diamante, ahí quedó, regresé rápidamente Pero pues ya estamos otra vez aquí de regreso A ver voy a tratar de sacar toda esta Occidiana Para hacer el portal, no sé con cuántos de Occidiana se hace Pero me voy a llevar bastantito para no regresar otra vez Ok vamos a tapar eso No voy a llevar más Se escucha un zombie por ahí A ver si no me agarre de sorpresa ahorita y me mato otra vez Bueno el que me mató fue un arquero Esos arqueros tienen buena puntería y me matan luego Está mucho más difícil ahora pero así está más entretenido la verdad Me gusta más el nivel de dificultad que le añadieron a los arqueros Y al juego pues sobre todo A ver ahorita también les mostraré los cambios que hice en mi casa A ver cuánto tenemos de Occidiana Creo que con eso me alcanza Bueno vamos a llevarnos otros tres más por si las dudas y no nos alcanza A ver ahí está Vamos a llevarnos otro más Estoy agachado para tratar de no caer en lo que sería la lava A ver me voy a matar luego Y ahí si caigo en la lava y todas mis cosas caen ahí si se van a perder Ahí está ahora si vámonos 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 de regreso Utilicé lo que sería el método de ¿Cómo se llama? De Enrique Lázaro De que ir poniendo lo que sería Este madera para no perderme en lo que sería la mina Y la verdad si me funciona muy bien Aquí está mi espada de iron Por ahí viene una araña que me quiera atacar Pero no lo permitiré Ya me voy No tengo tiempo para estarla matando Ok vamos a hacer el portal nether Que es lo que ahorita más me precisa ya Lo trataré de hacer donde quiera Ya de ahí lo acomodaré Lo acomodaré chicos por ahí A ver aquí está este Ah si es para acá arriba Dirán que no es tan No es tan difícil perderse aquí Pero si es tan Que no es tan fácil perderse Pero si es tan fácil perderse aquí la verdad Es tan fácil perderse porque yo me pierdo acá rato Incluso salí del otro lado de la montaña No sé por qué Porque andaba bien perdido creo Pero con este método es más difícil perderse Ya lo había utilizado antes simplemente que no me acordaba Lo utilizaba mucho porque mis primos se perdían Pero ahora el que se pierde soy yo Y he decidido utilizarlo por lo mismo para no perderme Observen que tan fácil es regresar Ya estoy saliendo de lo que sería la mina Simplemente he ido por lo que sería oxidiana Ya de ahí iré por más diamantes Si es que hay Si es que lo encuentro Ya me perdí Ah es que ya Estamos ya saliendo Ok Y está de noche creo Y aquí Está de noche Si está de noche y está lloviendo Ok vamos a salir Vamos a poner por aquí una antorcha Por si luego queremos salir por acá Ahí está No se preocupen que aquí ya estoy afuera Y sé perfectamente donde queda mi casa Queda por acá Mi casa no llueve Pero por acá si vamos a matar a ese arquero Vamos a que No, 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 no A ver dispara Oh Ah me bajó toda mi armadura ya Perfecto arquero Te has metido en un serio problema Con queso tenemos Me va a matar Perfecto me mató Sabía que Observen que Que tan fácil me matan a mi Les digo así me mató hace rato el arquero Pero todo eso me pasa por andarlos enfrentando Ahora falta que encuentres lo que serían mis cosas Otro Otro más No te bastó con que me matara tu Tu hermano, tu amigo No sé qué será A ver dónde quedó mi A mi pico de diamante Es lo que más me interesa Ahora sí Tú me las vas a pagar por lo que me ha hecho Órale que Cómo me dejé matar por ese vato de verdad A ver ya no me falta nada Creo que ya no dejó un hueco inmenso ese Mendigo creeper Pero todo por culpa de estos Vamos a enfrentarlos ahora sí Vamos a caerle a los dos A su máquina Cuando no es uno es el otro Órale hasta por la espalda dispara Estaba de espalda y me está disparando el vato Eso sí no se los creo Que disparen por la espalda Órale y tú por qué andas oscura Bueno Vamos a hacer de día para que no me estén molestando En lo que hago el portal No me vayan a explotar otros Creeper por la espalda Y me mates otra vez Ya van dos veces que muero en este episodio Uno que no vieron ustedes Y el que acaban de ver Que me destrozó el creeper Bueno vamos a sacar lo que sería el mechero O el encendedor Como le quieran llamar Lo bueno que ya tengo Ah y me pondré Esta armadura que Que le gané al Al último arquero Es una armadura de De iron Me la pondré Ahí está ahora sí Contra daños Ahí está perfecto Me queda esa armadura Todo de iron Ahora sí vamos a hacer Lo que sería el portal nether Yo creo que Que por de mientras Lo voy a hacer Lo que sería por aquí Ya de ahí lo cambiaré Por de mientras Lo haré por aquí Ya de ahí lo cambiaré No se preocupen ¿Dónde está el otro? Ahí está Es de cuatro así A ver creo que le va Me va hasta faltar O no Así me va a hacer Hasta falta No creo que no Creo que no me hará falta A ver Vamos a probarlo Uno más Ahí está Uno más así Creo que hasta exacto Va a salir Sí me sobró uno todavía Es lo que quería Ya hacer el portal Para ir a lo que sería El nether Ahí está Ahí está Un pequeño portal Nada más Porque no traje Mucho oxidiana Pensé que se iba a llevar Menos Vamos a prenderlo Ahí está Tenemos nuestro primer portal Bueno Nuestro único portal Será porque no voy a hacer más Simplemente con uno Vamos a ver A ver qué onda No tengo nada planeado Pero vamos a ver Qué tal nos prepara Para acá Adiós mundo Vamos a ver Qué tal Se nos Hubiera dejado Mis armas No, ya sé que me maten Aquí Oh, no se genera nada Perfecto Ya se generó Vamos a llevar Un poco de De esto Me lo voy a llevar Un poco de Cuarzo A lo que sí quiero Son verrugas Del nether Debido a que quiero hacer Pociones Y también quiero Este Lo que sería Glouston Para hacer este El cuarto De encantamientos Pondría ahí Glouston En lo que sería El cuarto de encantamientos Pero dónde está Mi portal Ahí está No me voy a perder Porque si no Vamos a llevarnos Lo que sería Más Más este Más cuarzo Vamos a llevarnos Todo el cuarzo De aquí Del mundo Inferior El cuarzo Del mundo Inferior A ver Espero que no los aburras Con mis comentarios Tontos Vamos a llevarnos Todo Me están dando Bastante experiencia Esto Perfecto Que me den Bastante experiencia Debido a que Lo que me queda Quitaron fue Como 20 O 25 Creo No, si Ahí es una caída Caída Directa A la muerte Voy a bajar Para allá Pero Ahorita Por el momento No Ahí está No, hombre Me voy a matar Si me tiro Bueno Vamos a investigar Por acá A ver Que onda Que hay por acá Está todo cerrado Perfecto Está todo cerrado Vamos a tener que bajar No sé ni como rayos Bajaré Pero Lo intentaré Que si hay abajo Me mató Vamos a quitar eso Ahí está Vamos a quitar un poco Para que Nos de espacio Puede subir Más fácil Ahí está Estamos quitando Perfecto Todo bien Acá Acá hay más cuarzo Acá hay más cuarzo Ya vi cuarzo Me lo voy a llevar todo No voy a dejar nada Ya que quiero hacer Como un templo Así Para ahí poner Lo que sería El portal Nether Un templo Pero quedaría Como que bien De cuarzo O ya veré Para que ocuparé De cuarzo Todavía me falta Hacer también Lo que sería Mi granja Me faltan Hacer muchas cosas Ahí hay lava Perfecto Ahí hay lava Y casi nos mata Ahí si va a haber Serios problemas Chicos Ahí ya se está Diendo la lava Mejor No hay que escarbar Hacia abajo Ok Por ahí Escuchen más lava Ven Lo que hicieron Que hay lava Me quieren como que Matar aquí Hay muchas trampas Pero vamos a seguir Quitando todo esto Por acá Espero y que no No caiga en la lava Porque si no Estamos en serios problemas A ver Espero Ahí está Ahí está Todo ese cuarzo Me lo voy a llevar Ahí si va a salir La lava No No salió Pero si no me pierdo Ahorita Ya no se ni Donde está el portal Bueno No se ni donde ando Pero no creo Que me pierda Necesito glowstone Lo que si quiero Es glowstone 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 Donde está la glowstone Hubieran aparecido Más cerca De lo que es Glowstone Tengo bastante Ya de cuarzo Me está dando Bastante experiencia Es lo que me gusta Que me está dando Mucha experiencia A ver donde era A ver donde era A ver donde era Por donde vine Por donde vine pues A ver vamos a poner aquí esto Vine por acá Si vine por acá Ok Eso es lo que quería saber A ver si me está quedando un poco de cuarzo Como se me va a quedar Por acá hay más Más salida A ver Hay más caminos Más caminos por acá Vamos a investigar un poco Vamos a investigar un poco Y de mientras En lo que investigo Me llevo este cuarzo Vamos a llevarnos todo Que me está dando Mucha experiencia Leo Para recuperar Mi poca experiencia Que tenía A ver Vamos a tener que hacer Otro pico Y ya se acabó este Ahí está A ver si no se aburren Viendome Nada más quitar un cuarzo A ver vamos Hay bastante cuarzo Vamos más Vamos por más Vamos por más Necesito glowstone Necesito glowstone Porque ya no hay salida Si A wilson Que ya no hay salida Y también Lo que sería La verruga del nether Se encuentra Donde está la arena de armas Si no me equivoco Esa crece En lo que sería La arena de armas Bueno entonces A ver por acá Este va hacia arriba Vamos pues Por acá No pierdo nada Más que la vida Es lo que voy a perder Vamos Ojalá y encontremos La fortaleza Por acá A ver No por acá no hay salida A ver que hay por acá Que hay por acá Que hay por acá Por acá podemos bajar Por acá podemos bajar Por acá podemos bajar No, no, no Me voy a matar Si bajo por aquí Mejor no Vamos a bajar Por donde íbamos a bajar Que sería por acá A ver Tengo comida Tengo comida Vamos a comer La carne de zombie La carne podrida A ver si no me vuelvo zombie También Que vamos por acá Ya me perdí Ahora si ya me perdí Ah no Era por acá A ver Está dando un poco de lag Creo que era por aquí No, por aquí sí Ya no hay salida Vamos a tratar de bajar Por aquí Antes que nada Voy a verificar Cuánto llevo De lo que sería grabado A ver 14 minutos Me voy a ir despediendo Ya porque Espero que no se vaya a cortar El video Porque Les digo SSR Promando Haciendo una mala jugada Por el momento Pero a veces no Y a veces sí O sea no Para atinarle Pues quién sabe Porque luego no me deja editar Los videos No me deja Juntarlos Cuando Los crashea Me dice que el video Está dañado Y que no sé qué cosa Tengo un pico de De ¿Cómo se llama? De piedra Y Los rompe rápido Esta piedra Es fácil de romper Pero ahí ya bajamos Vamos a investigar un poco No veo nada De Glowstone Por ningún lado Hasta allá Hasta allá De Glowstone A ver Me voy a agachar Pero no quererme A la muerte Segura No hombre Ahí me mato De seguro Sí obviamente Que me mataré Sí Glowstone ¿Qué fue eso Que se cayó hoy? Bueno Vamos a investigar Por allá Y ahorita vamos a regresar A lo que sería Mi casa Voy a regresar A mi casa ahorita Anda un porquero zombie Si no lo ataco No me ataca Es lo que yo tengo entendido Espero y respeten Las reglas Y no me ataquen Yo no los pienso atacar Porque no No quiero morir aquí Pero si me veo Si me veo Lo que sería Un ¿Cómo se llama? Un blaze Ese si me va a atacar Acá hay Acá hay este Glowstone Perfecto Voy a llevármela Espero y no les enoje eso Voy a llevar Lo que sería Esta Glowstone Voy a llevar Toda esta por aquí Está perfecto Me voy a llevar esto A subir más A ver aquí Vamos a subir Ahí está Mira me caí Ahora vamos a llevarnos La que está por acá No me voy a hacer nada No me voy a hacer nada Que no te estoy haciendo nada Ni me mires mal Ni me mires mal Zombie Porque los zombies A ver Ahí está Vamos a llevarnos Todo esto Está creo que con esto Me alcanza Creo Creo digo yo De por de mientras Así A ver no le vayas a pegar Porque si no No se me vienen Todos encima Estos son como que Montoneros A ver A ver Y esta imagen Creo que quedaría bien Para Como para portada No creen Sí pero así Ahí está Vamos a dejarle esta de portada A ver que onda A ver no le vamos a tratar De regresar a lo que sería Que no sé dónde vine No sé por dónde vine Ya me perdí No si vine por aquí Recuerdo porque aquí estaban estas cosas Voy a ir por dónde más Si no pues hasta aquí lo dejaré Porque para encontrar dónde Andaba yo A ver pero vamos a tratar Vamos a investigar un poquito A ver si Logro encontrar el portal Si no es que ya me perdí Sí Ya me perdí Miren ahí anda Ahí anda un Magma Cube Me voy Porque eso si atacan Eso no te piden permiso No tienen tratado de paz Como el que tengo Con los porqueros zombies A ver vamos a investigar Otro poquito Creo que era por ahí arriba Me vaya yo a caer Vamos a tratar de subir A ver Que onda Tengo bastante de esas cositas De esta Vamos a subirnos A ver si era por acá Falta más Vamos por acá No creo que era por aquí No creo que es por aquí Ah sí Porque aquí hay piedra Sí Si es por aquí Le atiné Le atiné Bueno vamos a regresar A lo que sería la casa Ya luego Regresaré a investigar A ver si hay un dungeon Si hay este Perdón ¿Cómo se llama? Un de esos Una muralla de esas No sé cómo se llaman Ya se me olvidó su nombre Para despedirme Mejor desde mi casa Está tardando mucho A ver si no desde aquí Ah bueno ya Ya está generando el terreno Y es de noche Ya en mi casita ¿A dónde me tiraste tú? Ah Está bien Ok Creo que desde aquí Me despido chicos Y espero les haya gustado este video Nos vemos en el próximo video Y se cuidan Bye